Una vez que confirman esta absolución al resulto responsable, no realizan ninguna investigación más. Es decir, como coloquialmente decimos, la archiva le da un capetazo a la investigación y no realizan una sola licencia. Desde 2013 hasta 2018. Entonces, aun cuando durante tres años el comité nos hacía preguntas, al Estado mexicano también nos hacía preguntas, nosotras brindábamos información que, digamos, que argumentaba el proceso humano de desintegración. Es importante mencionar que el Estado mexicano argumentaba que se había cumplido con todos los procedimientos, que se habían hecho las investigaciones pertinentes, que se había garantizado el debido proceso, etc. Y lo que se confirma que en este análisis que hace el comité, pues es lo contrario. Por ejemplo, hay fallas en toda la integración de la parteta, hay vacíos.